Hola, soy Sara y Gascon, estoy muy contenta por participar en estos Juegos Paralímpicos, ya que me he preparado muy bien para poder ganar una medalla, o si puede ser más de una, y también para todo el ambiente de competición, tanto en la villa como en la piscina, yo creo que es una experiencia única y muy bonita. Hola, soy Sara y Gascon, estoy muy emocionada con el Juegos Paralímpicos 2012, porque he entrenado tan rápido que quiero ganar una medalla, o quizás más que una medalla, y por vivir esta experiencia, que es muy, muy bueno, vivir esta experiencia con nuestro equipo, con los ingenieros, con los ingenieros de otros países, que es muy importante.